Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Minas de Pasión Si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo En este capítulo veremos que Roberta se atrevió de eliminar definitivamente a Zara Sucede que Zara esta la había amenazado y le había dicho a Zara que si no hace lo que ella dice en varias ocasiones que le había dicho le quitaría la vida y en esta ocasión donde esta sin mediar palabras le quitó la vida y en otra parte en exclusiva veremos que otra de la persona que sufrió las consecuencias de Roberta es Emilia Sucede que veremos como Roberta estará humillando a Emilia Sucede que esta tiene un alma con la que le disparó a Zara y veremos que este está a punto también de quitarle la vida a Emilia pero veremos que en ese momento Leonardo no lo permitirá y en otra parte en exclusiva veremos como Sebastián será paliado y esto se debe a la orden tanto como Fidel y Roberta ordenaron así que sin más preámbulos para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas y no olvides dejarnos tu like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!